Montañas colapsan tras fuerte sismo de magnitud 5.3 Un fuerte sismo de magnitud 5.3 se registró a las 11 y 7 de la mañana, hora local, el último 27 de mayo de 2024, en el condado de Muli, provincia de Sichuan, en el país de China. El epicentro se localizó a 40 kilómetros al norte de Jongmin, con una profundidad de tan solo 10 kilómetros. El temblor ha causado deslizamientos de tierra en algunas montañas de la región, pero hasta el momento no se han reportado personas heridas. El terremoto, de moderada magnitud, ocurrió en una región montañosa conocida por su actividad sísmica. La profundidad relativamente superficial del sismo, de solo 10 kilómetros, aumentó su intensidad percibida en la superficie, provocando temblores significativos en el área circundante. Los deslizamientos de tierra en las montañas cercanas al epicentro, han sido una de las consecuencias inmediatas del sismo. Afortunadamente, no se han reportado víctimas hasta el momento, y las autoridades locales están evaluando los daños estructurales en las comunidades afectadas. Las autoridades de la provincia de Sichuan, han emitido alertas para que los residentes de las áreas afectadas permanezcan vigilantes ante posibles réplicas. Se ha instado a la población, a mantenerse alejada de las áreas montañosas donde los deslizamientos de tierra son más probables. Las carreteras y rutas cercanas al epicentro, están siendo evaluadas para garantizar que sean seguras para el tránsito. Asimismo, deben de tener su mochila de emergencia a la mano, y no olvidar a sus mascotitas.